Yo solo te quiero amarte, y todo mi calor darte La iluminar, esas penas que te hacen mal No hay que dar el sentimiento La iluminar, esas penas que te hacen mal No hay que dar el sentimiento La iluminar, esas penas que te hacen mal No hay que dar el sentimiento La iluminar, esas penas que te hacen mal No hay que dar el sentimiento La iluminar, esa penas que te hacen mal Si tu sabes, serás para mejorar Si tu quieres, serás para alcanzar Y las estrellas tocarán Ya sé que te decepcionaron, el mundo se le va brillando Tu gran verdad, serás para el fondo del mar No hay que dar el sentimiento No hay que dar el sentimiento La iluminar, esas penas que te hacen mal No hay que dar el sentimiento La iluminar, esa penas que te hacen mal No hay que dar el sentimiento 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 ¡Gracias! ¡Gracias!